Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual, la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica e internet y el marketing online cambiar mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 14 años. ¡Empezamos! ¡Hola, hola, hola! Bienvenido un viernes más al Escritor Emprendedor. Antes de empezar, como siempre, con alguien, alienes en este caso, muy especiales. Vamos a presentar al patrocinador del podcast, Nextory. Ya sabéis que es una aplicación para leer tanto en ebook como en audiolibro y que además tiene revistas. Yo soy la coordinadora del club de lectura de Nextory, en el que hay seis salas. Cada una de las salas se lee un libro de un género y os dejo en las notas del programa, tanto la oferta por si queréis probar la aplicación de 45 días gratuitos, como la invitación a uniros al club de lectura de Nextory, que es gratuito y que no hace falta tener la aplicación si no queréis uniros con ella. Además, tengo que decir que esta semana, el miércoles, ya salió El silencio entre tú y yo, mi nueva novela romántica contemporánea. La tenéis en digital y en papel y también está en Kindle Unlimited, o sea que si tenéis el Kindle Unlimited podéis leerla por páginas, y va de dos hermanas, que son las hermanas Miró. Andrea lleva tres años intentando superar una ruptura sentimental. Susana acaba de encontrarse a su novio con otra, así que las dos con el corazón roto comienzan a compartir casa y a reconstruirse. Pero a veces la vida da giros inesperados y te enfrenta a tus peores pesadillas, como por ejemplo reencontrarte con el amor de tu vida y que ese amor de tu vida sea tu jefe. O bien que tu crash de toda la vida se fije en ti y que no sea oro todo lo que reluce. La tenéis también disponible en la web si queréis que os la mande dedicada, os dejo aquí las notas en las notas de programa en enlace y en las librerías de Tenerife. Y sin más dilación vamos a dar el paso a Alberto Meneses y a Luis a Santa María, con los que vamos a hablar de un tema muy espinoso para cualquier autor emprendedor que es Amazon. Amazon es el gran gigante que como escritor emprendedor necesita saber dominar y hoy vamos a hablar de una de las partes de Amazon a lo mejor más desconocidas que es el premio Amazon. El premio Amazon es muy conocido lo que es el premio en sí, o sea son 10.000 euros y eso no es moco de pavo. Además hay un podcast que es el podcast Cruce de Caminos de David Gómez Hidalgo, que es un podcast en el que se hace un seguimiento muy intenso el premio Amazon, sobre todo de la parte de novela negra que es lo que escribe David y que es muy interesante. Bueno el podcast es muy interesante siempre pero hace un seguimiento bastante intenso del premio. Os lo recomiendo, os lo dejo también aquí en las notas del programa. Y quería hablar con Alberto y con Luis porque son dos personas que dominan mucho Amazon, que viven de esto, que venden una barbaridad y con las que merecen la pena sacar todos los intríngules que hay detrás de este gran premio. Hola chicos, bienvenidos al escritor emprendedor. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver, yo tengo la maldita costumbre de decirle al invitado que se presenta el mismo, entonces vamos a empezar por orden alfabético. Venga, Alberto, ¿quién es Alberto Meneses? Vaya, yo pensé que iba a ser Luis, que es más importante que yo. Más importante. Pues nada, ¿quién soy? Pues soy Alberto Meneses, soy escritor de ciencia ficción y sobre todo de ciler policiago, que es por lo que más se me conoce ahora. Y nada, ¿qué os puedo contar? Pues que aparte de ser escritor soy podcaster, tengo un podcast que se llama Charla de Autopublicación, aunque lo tenemos un poco abandonado, a ver si mis compañeros se animan y lo retomamos. Y nada, soy autor de 19 novelas, me autopublico en Amazon desde hace 10 años y poco más ya. Voy a darle paso a Luis porque seguro que él tiene un currículo mucho más amplio que el mío. ¿Y quién es Luis a Santa María? Bueno, tengo que decir que Alberto no lo ha dicho, pero es muy humilde porque ha escrito muchas más novelas que yo y tiene un podcast que yo no tengo. Vamos, que se ha quitado importancia de una manera muy sutil. Pero no, yo... Bueno, Luis a Santa María ha escrito ocho novelas. La novena en ciernes, que estoy a punto de publicar ya el mes que viene. Así que son menos de la mitad de las que ha escrito Alberto. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? Claro, eso es lo importante. No, no, pues también... Porque eres muy prolífico. Sí, bueno, últimamente más, pero tampoco te creas que tanto. Llevaré escribiendo también 11 años. O sea, fíjate, tú has escrito más en más o menos el mismo tiempo. Sí que es verdad que mis novelas son bastante largas, que es algo que tengo que corregir porque es porque me quema muchísimo ya escribir novelas tan largas. Pero bueno, en fin, que me enrollo. Soy escritor de suspense, de thriller. Como digo, estoy a punto de sacar mi novela número 9 y en 2021 gané el premio de Amazon con mi séptima novela, que es Entre Líneas, que digamos que es lo que me dio toda la visibilidad que tengo hoy en día y me hizo ganar muchísimos lectores. Digamos que fue como un pequeño trampolín en mi carrera de escritor. Los dos sois muy popes, para mí, en el tema de la autopublicación. Vamos, no hay más que ver las novelas y la cantidad de reseñas y de lectores que tienen y tal. Entonces, yo he querido reunir aquí para hablar precisamente de eso, porque estamos en noviembre y entonces yo en noviembre, a finales de noviembre, siempre me siento a programar mi calendario editorial del año siguiente. Y yo creo que un autor indie tiene que tener muy presente el premio Amazon. No ya el ganarlo o dejarlo de ganar, sino la visibilidad que puede dar y organizarse su calendario editorial en función al premio Amazon. Antes de entrar en lo que es el premio en sí, la organización, todas las bases y todo lo que es la mecánica del premio, sí que quería preguntaros si tenéis esto en cuenta. O sea, si os preparáis una novela para el premio, sí, todas estas cosas. O sea... Yo en mi caso no, llevo ya presentándome cinco años y nunca me he planificado el premio Amazon como un objetivo. O sea, siempre ha sido coincidencia. Normalmente tengo preparado una novela para de cara al verano, porque es la época en la que más lee la gente y casi, bueno, prácticamente siempre me coincidía con el premio Amazon. Entonces sí que es cierto que la primera vez que me presenté la experiencia fue muy buena y entonces sí que decidí, bueno, pues voy a intentar presentarme todos los años. Pero me presento con la novela que en ese momento tengo. O sea, hasta ahora no he planificado nunca nada concreto para el premio, sino pues dentro de la planificación anual, pues lo que me coincidía para ese verano era lo que presentaba Amazon. O sea, una novela dentro de saga normalmente, las tuyas, ¿no? Sí, sí, la primera que presenté... Bueno, he presentado lo que eran en principio dos novelas independientes y una de ellas al final se convirtió en el inicio de una saga. Pero bueno, por lo que te digo, por coincidencia de fechas. ¿Y tú, Luis? Pues yo un poco parecido a Alberto. Yo me he presentado tres veces y realmente ninguna de ellas escribí la novela pensando en el premio, ¿vale? Sí que es verdad que ahora ya no porque ahora escribo más y más rápido, pero hasta el año pasado escribía una novela al año, más o menos. Era mi calendario de publicación, era una novela al año y siempre solía coincidir que terminaba el borrador allá por marzo-abril, con lo cual siempre coincidían las fechas. Entonces se daba la circunstancia de que decía, bueno, pues entre que lo reviso, se lo mando al corrector, la portela y demás, pues para mayo-junio está y así fue. Entonces, aunque no empezaba las novelas pensando en el premio, pues sí que la planificación llevaba siempre a presentarme y además, como digo, como siempre iba una al año, pues siempre coincidía igual. Así que, bueno, ha sido un poco secundario, ¿no? O sea, yo hago mi trabajo, escribo como tengo que escribir, pero al final, siempre en el horizonte estaba el premio, salvo este año, en la edición de este año, que sí que tenía una novela. En mayo saqué la última novela que he publicado, pero me ofrecieron ser jurado. Claro, no podía presentar. Y no, y tenía que elegir una cosa y otra. Y, hombre, ser jurado me hacía... Iba a estar un poco feo, ¿eh? Iba a estar feo, sí. De hecho, yo lo pregunté por si acaso, ¿eh? Le dije... Cuando me llaman le dije, oye, pero entonces no me puedo presentar, ¿no? Pues va a ser que no. Y tuve que elegir, hombre, me hacía mucha ilusión ser jurado y, bueno, pues ya habrá tiempo de presentarse otras veces. Sí, de todas maneras, es una barbaridad la cantidad de novelas que se presentan, pero sí que en los últimos años, bueno, yo creo que desde que está el premio, la negra al salir de la policía cae es como top, o sea, de ganadores. Entonces, ¿vosotros creéis que hay géneros en los que es más fácil ganar el premio Amazon? Yo creo que, por desgracia, sí. Más que nada, por ejemplo, porque la romántica está como un poco menospreciada en el premio. Sí que ha habido alguna novela que ha llegado a finalista, pero nunca ha ganado ninguna. Y, de hecho, son las que más venden y las novelas que acaparan el primer puesto de relevancia durante el premio. Entonces, es curioso que luego ninguna llegue a finalista. Pero, bueno, sí, si miramos todas las novelas que han ganado a lo largo de estos años, sí que el thriller o suspense, a veces con tintes de ciencia ficción, como fue el caso de Dimas del Santiago, sí que suelen ser las novelas preferidas. En este caso, bueno, primero por Amazon a la hora de elegir los finalistas y luego por el jurado a la hora de elegir la ganadora. ¿Cómo se eligen los finalistas? Bueno, yo este año que he podido hablar con la gente de Amazon en persona y he podido indagar un poco porque tampoco te creas que sueltan mucha prenda, pero sí que se lo preguntó directamente por curiosidad. Y, bueno, me dijeron que los, o sea, de los miles de candidatos que hay inicialmente, pues ellos, Amazon KDP tiene contratadas consultoras externas que se dedican a revisar textos, ¿no? No me quiso decir si se leían todos o si se leían una parte y tal, y exactamente qué filtros seguían, pero bueno, lo dejan en manos de las consultoras. Y luego sí que es verdad que los cinco finalistas, después de una buena criba, pasan siempre por el filtro de Amazon KDP, o sea, de ellos, la decisión final es suya y que tienen mucho en cuenta diversos parámetros, por así decirlo, como son, siempre procuran que haya alguien ya un poco consagrado, pero a su vez otra persona que sea nueva, ¿no? O sea, intentan buscar perfiles de diferentes tipos, variando un poco el género, que tengan muchas reseñas, ayuda, pero también tienen en cuenta de que si lo han publicado a finales de agosto, pues entonces eso no cuenta, ¿no? O sea, sí que sí que me comentaron que todos esos filtros sí que los tienen muy en cuenta, pero tampoco, o sea, no hay una fórmula exacta de decir, mira, si yo escribo este género y con estos ingredientes y tal, tengo más posibilidades. Por lo menos a mí no me lo dijeron. No, vamos, yo creo que de todas maneras, independientemente del género que escribas, que tienes que tomarte el premio, el presentarte al premio, no como voy a ganar, sino en plan un ejercicio de visibilidad. Porque si, por ejemplo, en mi caso, que escribo romántica y juvenil, yo sé que las posibilidades de ganar son nulas, totales, o sea, romántica y juvenil, adiós. Pero sí que es verdad que se lee. Amazon da una especie de prioridad en su algoritmo durante los meses que dura el premio, y que luego hay páginas, por ejemplo, como el podcast de Cruces de Caminos o tal, que dan visibilidad también a esas novelas que se están presentando. Entonces, dentro de una estrategia editorial de un año, pues yo creo que merece la pena, independientemente de lo que luego ganes o no. Hombre, si ganas sería una maravilla, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer lo que tú dices. Hay que verlo como un premio en el cual lo importante es la visibilidad. Porque si no, luego te frustras y hay gente que se desilusiona mucho. Pues porque su novela tiene muchas reseñas, como me sucedió a mí este año, tiene mucha visibilidad, está muy bien posicionada, y la gente se piensa que por eso ya vas a llegar a finalista. Y eso no tiene nada que ver. O sea, de hecho, podemos ver lo que ha pasado durante los últimos años para ver que muchas novelas de las que destacaron, o casi todas, por no decir todas, bueno, la de Luis, por ejemplo, fue un ejemplo de una novela que sí tuvo visibilidad y consiguió llegar a finalista. Pero normalmente... La de Luis, además, concretamente era mi apuesta de ese año. O sea, yo me acuerdo que me leí... Fue el año que más he seguido el premio y me leí bastantes novelas de... Yo leo mucho a lo largo del mes, pues me leí bastantes. Y me acuerdo decirle a mi marido, digo, esta es la que va a ganar. Y vamos, de chiripas, a ver, ese año acerté, que no me suele pasar. O sea, este año no ha acertado. Bueno, también es que yo no leo terror. Entonces, la chica que ha ganado este año, pues no me la voy a leer porque lo paso fatal. Claro. A ver, yo, el verano aquel que tuve la suerte de llegar a la final y ganar, muchísima gente me lo decía, lo que decís vosotros, me lo decía, este año tiene pinta de que vas a ser tú. Y claro, yo decía, pero si somos miles, ¿en qué te basas? Y sí que es verdad que esa novela en concreto, Entrevías, desde el principio, tuvo muchas ventas, muchas reseñas. Ha sido la novela que mejor ha funcionado desde el lanzamiento. Pero bueno, tampoco tiene por qué. Como dice Alberto, históricamente, las novelas más destacadas no suelen llegar a la final. Y se dan muchos casos de novelas finalistas que no tienen reseñas, o las que tienen tampoco son muy buenas. Es decir, que yo no veo un patrón, claro, y no creo que sea recomendable para aquellos que se presenten estar muy pendientes de si aparecen en la primera página, si no, si tienen muchas reseñas. Hombre, si tienes muchas reseñas vas a tener más ventas. Eso seguro. Tienes que tomártelo como eso. Claro, eso es bueno siempre, te presentas al premio. Eso siempre es una buena señal. Pero de cara a ser finalista, mi consejo es que se mantengan al margen, que hagan su vida tranquilamente y que sea lo que Dios quiera, porque al fin es un poco misterio, un poco incógnita. Además, incluso casi es mejor, yo lo que hice este año fue aprovechar el premio para hacer un estudio del mercado. Cómo estaba funcionando ahora mismo Amazon, qué novelas triunfaban, qué autores destacaban y por qué destacaba. Y sobre todo, cómo respondían mis lectores a mi nueva novela, si luego me leían las otras. Entonces, yo creo que el premio es una buena oportunidad para eso, porque además coincide con los meses de verano y la gente lee mucho y es donde puedes mejor gestionar tu carrera y ver el ritmo que lleva la tuya y la de otros. Pero aparte de eso, lo que dice Luis, no te calientes mucho la cabeza con que vas a quedar finalista, ni te hagas muchas ilusiones porque no está en nuestras manos. Y al final, lo que nos demuestra la historia del premio Amazon es que llega finalista quien menos de los peras y a veces gana quien menos de los peras. Claro, porque luego, ¿cómo funciona el tema del jurado, Luis? O sea, os leís las cinco novelas finalistas y las votáis y el que más votos coja, ¿no? Más o menos, lo que nos piden, bueno, nos entregan los cinco libros y nos piden que obviamente que nos lo leamos y nos pasan un formulario. O sea, no es una cuestión de dinos la que más te ha gustado, no es tan simple. O sea, nos pasan un formulario con distintas preguntas entre las cuales, o sea, no son muchas, pero sí que hay una bastante llamativa que es de las cinco novelas, la puntuarías como una de las tres candidatas a ganar. Es decir, que las cinco te piden tres, las tres mejores. Eso para empezar. Y luego sí que las preguntas van un poco por originalidad. O sea, sí que valoran mucho la originalidad, el estilo narrativo, si está bien escrito, obviamente. Y luego pues sí que te preguntan cosas muy puntuales como portada, si la recomendarías, si tú la comprarías, de no ser jurado, ¿sabes? Esas cosas. Y pero sí que dejan en el correo que te envían con los libros y demás, sí que dejan muy claro que la decisión final es suya. Entonces, al final el peso del jurado es el que es. Y la decisión final es suya y yo no sé, en base a qué, supongo que al final es su premio y ellos deciden, ¿no? Pero sí, es curioso, es curioso el formulario. Está bien. Hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Luis, que es el premio de Amazon. Entonces, cuando te presentas hay que tenerlo muy en cuenta, que son sus reglas, sus normas y que ellos son los que deciden. O sea, digo, para que no nos calentemos la cabeza. Mira, como anécdota, esto es curioso porque os puedo contar, durante la ceremonia yo estuve hablando durante un buen rato con Lorena Franco, que era una de las finalistas, en mi círculo cercano y hablando con otros escritores, bueno, creo que hasta contigo lo hablé, Alberto, haciendo apuestas, todos apostábamos por Lorena, ¿no? Para ganar. Precisamente porque era la autora más conocida de los cinco y, bueno, digamos que ya tiene un... Que quizá Amazon... Yo creo precisamente por eso que no era la candidata ideal. Claro, o sea, la sensación era que Amazon quería que ganara Lorena. Aparte que la novela estaba bien, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que la novela... Estaba muy bien. Tengo que decir entre nosotros, que yo la voté entre las tres de las cinco, ¿vale? Pero luego hablando con ella, ella me decía lo contrario. Ella me decía, yo sabía que no iba a ganar por esto precisamente. Entonces, al final, dice, bueno, es que es un manera de verlo, ¿sabes? Puedes pensar una cosa y puedes pensar la contraria y seguramente tengas razón en las dos porque al final es Amazon quien decide y no sabemos muy bien en base a qué, ¿vale? Sobre todo porque el catálogo de Lorena es un catálogo híbrido. Y ahí tienes un hándicap para Amazon que es que no tienes todas las novelas. Y yo eso, fíjate que pienso que tira para... O sea, que le perjudica más, que le favorece. Yo creo que yo pensaba en la viabilidad comercial, que yo es lo que suponía que Amazon busca en el ganador, más que en los finalistas. Que esa novela luego venda mucho y que le genere un beneficio a Amazon. Y en ese caso, la que más probabilidades tenía era la de Lorena porque Lorena ya quedó finalista hace unos años del premio y ahora está escribiendo mucho y está publicando. Publico ya en Planeta y ahora vuelve otra vez a la autopublicación. Y yo pensé que, bueno, digo, para Amazon le interesa que esta escritora solamente que ella en sus novelas ponga premio Amazon 2022 le va a generar muchas ventas y, por lo tanto, mucho beneficio a Amazon. Pero bueno, está claro que no ese es el pensamiento de Amazon, como decíamos. El pensamiento de Amazon de ganar premio es otro. No es la viabilidad comercial, únicamente. Sí, por lo menos este año, porque la ganadora es la más joven de los cinco, que además era su primera novela en castellano. O sea, quizá a simple vista era con la que menos puntos partía, ¿no? Así que por eso que... Bueno, de hecho, el ganador de hace dos años también era un chico que era su primera novela. Estaba muy bien la novela, pero era su primera novela y también era... Sí, Luis Castañeda. Luis Castañeda, sí. Esa sí que fue una novela que destacó mucho durante el premio. Sí, porque él me vio muy bien en redes sociales y tuvo mucha visibilidad y al final quedó finalista y ganó. O sea que... No, y era una novela, además, muy bien escrita, muy bien corregida. Era una novela que estaba muy profesional, realmente, ¿no? Muy bien. Yo creo que este es el año que más nos ha sorprendido el resultado del premio. Sobre todo también por la portada. Hablemos de la portada. Yo quiero derribar un mito, si me permites, porque siempre que le preguntaban a finalistas del premio, incluso a ganadores, le decían ¿qué necesita una novela para ganar el premio Amazon? Y se decía, pues, una buena portada, una buena corrección, una buena sinosis. Pues bueno, yo ya he visto claro que no es así. O sea que ni la portada y ni la corrección es importante para ser finalista. Ya no digo para ganar, ¿vale? Porque no he leído la novela, pero para ser finalista no es importante ni la portada, ni la corrección, porque me consta que ha habido novelas que llegaron a finalistas y no tenían una corrección profesional. O sea que... Bueno, de todas maneras, esta chica es... Bueno, no sé si está correcida. Yo tampoco me he leído esta novela, ni me la leeré. Ya os digo. Pero esta chica es filóloga. O sea, ¿qué digo yo? Que sabrá... Lo digo sobre todo porque eso no es un impedimento tampoco para llegar a finalista. O sea, que la gente no se piense que es que tengo una portada horrible y no la tengo bien corregida porque la he cogido yo y me la han leído tres amigos y esas son las correcciones que tengo. Eso no va a ser impedimento para ser finalista. Extrañamente. El tema de la portada es que es una portada de stock que había varias novelas con la misma portada. Sí. Y es una cosa que es un poco así como... Dices, bueno, pues la portada tampoco es importante. Yo espero que se la cambien. No tiene pinta de que la portada sume mucho. Por lo menos para ganar. Y bueno, para ser finalista tampoco. La verdad que... O sea, sí que no tiene pinta. Desde dentro no se percibe que la portada sea importante en ningún sentido. El año pasado, bueno, y los anteriores. Pero, por ejemplo, el año pasado con la de Luis, una portada profesional hecha por un profesional, una corrección profesional de una correctora y decía, bueno, pues este es el camino. Y este año, pues se me han roto un poco los esquemas. Por lo menos con el tema de la portada, de la finalista. No, bueno, la novela está pulida, está bien corregida, está bien maquetada. De la portada podemos hablar. Pero no es una novela que contenga errores ni demás. O sea, en eso sí que... Por lo menos... Al menos esa, ¿no? Eso sí, eso sí. Sí, hombre, eso está... Vamos, yo sí creo que eso influye. O sea, la novela final no le vas a dar 10.000 euros a una novela mal corregida, quieras que no. No, no, y de hecho yo es algo... Yo como jurado no conozco el resto de los miembros del jurado lo que han hecho porque no he hablado con ellos. Pero yo es algo que he tenido muy en cuenta a la hora de valorar. O sea, a todos se nos puede escapar una errata. Una errata dentro de la novela. Pero ya si ves que es una constante... Ahí ya... Y quizá igual la historia te gusta más, pero no puedes permitir que una novela con muchos fallos gane. Porque no... Es lo básico, ¿no? Sí, ahí te doy la razón. Porque me cuesta que en novelas de ganadores de otros años la corrección era buena. No en alguno de los finalistas, pero sí en la ganadora. Claro. Hombre, yo me imagino que como todas las editoriales, Amazon buscará trabajar lo menos posible. O sea, que la novela esté muy rápidamente disponible en condiciones óptimas. Entonces, cuanto mejor corregida esté, pues mejor, ¿no? Lo que quiere Amazon sigue siendo un misterio para mí. Este premio. Viendo lo que hacen antes y después del premio. Pero bueno, si quieres hablamos de ellos y no, lo dejamos para otro programa. En el podcast de charlas de autopublicación, que yo he mencionado varias veces aquí en este podcast, que yo también te animo a hacer más episodios, porque a mí me encantan y claro, es como a ver cuándo estos chicos se ponen de acuerdo para discutir este tema. Hablaste de una táctica que a mí me gusta mucho y que creo que los dos, bueno, yo también la uso para mantener la audiencia, que es las listas de correo. Entonces, ¿cómo aprovechas Amazon para nutrir tu lista de correo? ¿Cómo aprovechas el premio? ¿Te refieres? No, el premio no. Amazon es general. O sea, porque tú puedes hacer anuncios en Facebook Ads, por ejemplo, del lead magnet, para llevar a gente a la lista de correo. Pero, pues hay cosas que puedes hacer en Amazon. Por ejemplo, yo qué sé, las páginas gratuitas, poner un enlace a tu lista de correo. O al final del libro, llevar a la lista de correo o llevar a otros libros que vosotros lo hacéis, ¿no? ¿Utilizáis el lead magnet en algún momento de vuestros libros? Sí, yo sí. Yo al final de cada libro tengo puesto el enlace a la lista de correo para que se suscriban. Sí, yo, bueno, para mí la lista de correo es el santo grial de mi estrategia de marketing. O sea, yo a todo el mundo que tengo la posibilidad le mando a mi lista de correo porque es donde luego ya, pues yo ya comunico todo lo que quiero comunicar y hablo como, o sea, ya más en privado con los lectores, ¿no? Entonces, para mí, es, o sea, yo mando a todo el mundo por ahí. Entonces, en mis libros, al final del libro, por supuesto que pongo el link. Bueno, pongo el link de la lista de correo y también pongo el link de la siguiente novela. O sea, aprovecho cualquier canal y situación para anunciar mi lista de correo, que para mí es lo más importante. Amazon en lo que sí ayuda es que si tú llevas a tus lectores de la lista de correo a esa novela en Amazon, porque hay algunos que incluso aunque regales la novela, ellos la compran. O si no compran esa, compran la siguiente. Entonces, en el momento que ya compran una de tus novelas, ya Amazon ya los tiene en cuenta y cada lanzamiento que vayas a hacer, si lo sabes planificar bien con una preventa y demás, les va a mandar un correo, les va a avisar cada vez que publicas algo nuevo, les va a aconsejar alguna de tus novelas. O sea, que en ese sentido, Amazon también hace parte del trabajo. Sí, sobre todo, vamos, si tienes Amazon Autor, además, te pueden seguir. Que ahí sí que es verdad que les mandan correo sí o sí cada vez que publiques nuevo libro. Que a veces es hasta perjudicial, porque vas a sacar el libro, publicas, dices, ay, no, mierda, que no se me publica el papel. Y dices, ya. Y ya les han mandado a todo el digital. Lo típico que no te funciona porque son muy pijoteros con la cubierta y a lo mejor es un milímetro lo que te falta y entre que sean las modificaciones y tal, ya todos tienen el correo. Conseguir que Amazon te promocione a través de e-mails y correos, eso es lo deseable siempre. Pero claro, como no depende de nosotros realmente. O sea, bueno, sí que puedes utilizar lo que dices tú, el Amazon Autor. Y luego, pues bueno, cuanto más publicas, cuanto mayor es tu catálogo, más posibilidades tienes de que Amazon te mencione y te promocione. Pero la promoción de Amazon se nota muchísimo. De hecho, a mí supongo que os pasará también que hay días que sin tú hacer nada, sin enviar correo a la lista ni nada, hay días que de repente vendes el doble. Y seguramente sea por eso. Solamente sea porque Amazon ha enviado un e-mail sin que tú lo sepas. Y claro, se nota un montón. A veces también son reseñas o que de repente ese día, por lo que sea, sales en... Y luego el coco de todo. Amazonats. Hoy los doy la cara, buf. Mira, casi lo entiendo menos que el premio... Lo entiendo casi menos que el premio de Amazon, la verdad. Además, cada vez que... A mí me pasa que cada vez que digo, bueno, ya lo controlo, de repente te sacan Amazon Atribución y yo me cajo en la mano. Ahora otra vez a empezar desde el principio. Yo desde el principio sí que vi un cambio. En el momento que empecé a hacer Amazon Asbiz que subían las ventas y dije, bueno, algo está haciendo. Lo que pasa es que luego, lo que sucede aquí en España, que por lo que me han dicho, no sucede en Estados Unidos, es que tú no ves una relación directa entre lo que te sale en el panel de Amazon Asbiz y lo que sucede en realidad. Es decir, a mí me dice, yo puedo, como dice Luis, yo puedo tener un día a lo mejor de 20 ventas y me voy al panel de KDP de Amazon Asbiz y veo que ahí no viene reflejada ninguna venta. Y sin embargo, he vendido más ese día que otros días. Entonces, algo tiene que haber pasado. Y el tema de las... ¿Qué ves que las novelas que están en promoción, o sea, en campaña, tienen más KEM? Y dices, a ver, estas KEM vienen de la campaña, pero luego vas a la campaña y no tienes tantas KEM, o tienes bastantes menos. Y tú dices, no puede ser. O sea, esto... No tengo las KEM normales y no tengo muchas más. Entonces, esto viene de aquí. Aunque no me salga reflejado. Yo creo que también es porque realmente solo, por lo visto, aquí en España, el algoritmo solo te lo reconoce a los 15 días o así. Entonces, claro, no vas a contar... En cambio, en los informes sí que aparecen. Y no van contando, sino que aparecen luego a los 15 días. No aparecen todas. Algunas las dejan como orgánica porque la cookie, pues, justo ha empezado el día 15 en lugar del 14. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero es difícil de valorar. Sí, yo por experiencia, llevo bastantes años peleándome con los ads y he llegado a las conclusiones que no son definitivas porque son sensaciones que tengo yo. La primera es que cuanto más inviertes, más vendes. Con lo cual, ayudan. Sí que es verdad que rara vez, es raro el mes que llego a rentabilizar, que llego a amortizar lo invertido. O sea, lo normal es que, según el panel, todos los meses pierda dinero. Pero, primero, lo que decís. No está claro que el panel esté devolviendo toda la información. La información, sí. Exacta. Y luego, que bueno, aunque una inversión, aunque una inversión no devuelva ventas directas, sí que te está dando mucha visibilidad. Entonces, quizá, quizá a alguien le aparece tu anuncio y no te compre, o sea, haga clic y no te compre y ahí estás perdiendo dinero. Pero a lo mejor el día de mañana vuelve a tu libro sin necesidad del anuncio y lo compra, ¿no? O sea, o el día de mañana no, pero igual a tu siguiente publicación pues se acuerda de ese libro. Al final, todo lo que sea visibilidad creo que es bueno. Entonces, yo sigo invirtiendo en Amazonas, aunque cada vez que entro al panel me encabrono hablando en plata porque lo odio, porque tengo la sensación de que estoy quemando dinero. pero luego lo pienso... Porque, por ejemplo, hay meses que he dicho voy a quitar, voy a dejar de meter dinero porque esto es un pozo sin fondo y ese mes se nota. Claro. Y entonces dices, bueno, pues algo hace, ¿sabes? Que igual sí que pierdo dinero, pero si quiero sumar tengo que hacerlo. Esa es mi conclusión. Sí, yo la mía también. Al final, tú no sabes por qué, pero si metes dinero vendes y si dejas de meterlo bajan las ventas. Aunque también es cierto que estamos en dos meses horribles. Los meses horribilis de octubre, noviembre, que bueno, a ver si salvamos este mes. Para mí son meses buenos. Es curioso porque también es verdad que como yo tengo los libros en varias cosas, no solamente en Amazon, son los meses de librerías, son los meses de venta a tope en librerías, entonces también eso cuenta, que mi concepción no es la misma, a lo mejor por eso, pero para mí, por ejemplo, es horrible agosto, que tú me decías, no, pues la gente lee mucho en verano. Yo en agosto no vendo una mierda. O sea, siempre, me ha pasado siempre, además eso. Agosto y enero son como el erial, o sea, ves ahí la bola esa del desierto soplando, ¿sabes? Si es lo que tú dices, depende de dónde publiques, cada plataforma funciona de una manera. Yo ahora, por ejemplo, no sé si Luis también lo ha notado, ha bajado muchísimo las páginas leídas. Sí, sí. Pero a la mitad. O sea, a mí, yo ahora tengo la mitad de lo que tenía antes. Y yo creo que es porque, bueno, terminó ya la promoción que hizo Amazon en verano de tres meses gratis o seis meses por el precio de tres, que fue la que yo cogí. Y una vez que termina eso, parece que la gente pues no arranca a leer. Esperemos que ahora en diciembre, que el año pasado sí que en diciembre volvió a subir otra vez y que este año pase igual. Pero este año en especial, yo lo he notado mucho. También es cierto, ayer lo comentaba con mi mujer, que claro, cuando vendes poco, si ganas menos, no se nota tanto como cuando ganas más. Y claro, ves mucho más la diferencia. Es que estoy ganando casi la mitad de lo que ganaba antes. Pero no es lo mismo ganar 300 que ganar 3.000, por ejemplo. No, está claro. Yo siempre, a todos los invitados al podcast, les pregunto un libro para escritores. ¿Qué libro recomendaríais vosotros? Yo lo tengo claro. Cuando empezamos el programa no lo tenía claro, pero hice rápido memoria, porque además últimamente, estos dos últimos años, he leído mucho de no ficción y sobre todo relacionado con la escritura, porque quería mejorar aspectos de publicidad y demás. Y yo un libro que me gustó muchísimo y además es un libro que lo leí en dos ocasiones con un año de diferencia y la segunda le saqué cosas que no le había sacado en la primera porque mi visión de la autopublicación había cambiado en ese año. El libro es Autor rico, autor pobre de Marreclau y es un libro que se lee muy bien, muy fácil y que te da una serie de claves de esa visión de escritor, de cómo ve el mundo de la escritura. Un escritor que simplemente publica por publicar y sin una ambición por así decirlo y el autor que quiere vivir de la escritura, que tiene una mentalidad totalmente distinta y que ante determinadas situaciones se comporta de forma diferente. Entonces yo para gente que quiera vivir de la escritura o que lo tenga en mente, yo creo que al leer este libro le va a abrir un mundo, va a haber cosas que le van a chirriar al principio como me chirriaron a mí, pero cuando ya estás metido ahí te das cuenta de que es cierto que tu mentalidad cambia y cosas que antes no hacías como por ejemplo pagar por anunciar tu libro, ahora ya sí lo haces porque realmente ves que es lo que funciona y lo que necesitas para crecer como escritor. Le daría un tiento porque yo me lo leí pero hace tiempo también y seguro que me pasa como a ti que al releerlo modifico cosas. Bueno, está muy bien, yo me he leído ese libro también de reclado y la verdad que buena idea recomendarlo porque si lo llevas a ver lo recomiendo yo. pero yo tenía uno en mente lo que pasa es que es en inglés ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a comentar y luego si queréis hablamos de otro en castellano. Bueno, es de una autora que conocimos los tres además a la vez porque es de Rachel McLean que estuvo en el evento de Madrid de 20 books y bueno, es una autora británica justo estaba sacando un libro de no ficción precisamente de autopublicación. El libro se titula Five steps for success author que es cinco pasos para un autor de éxito. Y bueno, es un libro bastante cortito que se centra muchísimo en la autopublicación de Amazon que es lo que ella aborda y me gustó especialmente porque habla muchísimo de la mentalidad del escritor. O sea, ya no de los aspectos técnicos de los arts, de cómo escribir, cómo utilizar ciertos recursos narrativos, sino de la mentalidad del escritor, de cómo evitar la procrastinación, cómo sentarse todos los días y ponerse metas de mil, dos mil palabras diarias y escribir un libro tras otro y me gustó muchísimo porque creo que es el gran paso que hay que dar para profesionalizarse en Amazon, ¿no? Y es un libro que recomiendo a todo aquel que esté empezando, o sea, que ya haya escrito libros, pero que de verdad quiera dar el paso mental de, no, yo me quiero dedicar a esto aunque no tenga editorial, ¿no? Sí, yo ese libro, vamos, me acuerdo me lo leía el día siguiente de la charla y la verdad que sí, que es un libro que es muy acorde a eso. Es que al final si te fijas, o sea, no todo el mundo sirve para emprender en literatura, o sea, no todo el mundo sirve para llevar una carrera profesional como escritor y no todo el mundo tiene la cabeza tan amueblada como para poder hacerlo, o sea, porque esto es una, un sube y baja, un hoy estás arriba y mañana estás en la quinta miseria y hay que tirar para adelante y seguir aunque estés en la quinta miseria. Entonces, sí que es verdad que la mentalidad yo creo que es fundamental. Es lo que dice César Mayor, que a mí siempre me hace mucha gracia esa frase de él, que dice, el que consigue esto es porque es cabezota. Ni talento ni cómo. Totalmente. La perseverancia, el ser cabezota y la consistencia. Y yo siempre digo a aquellos autores que me piden consejo porque a raíz de ganar el premio pues te pasan estas cosas, que te encuentras a gente que te piden consejo a mí. Y yo siempre intento inculcarles que, porque todos dicen, es que yo quiero vivir de esto. Y yo les digo, bueno, ¿estás seguro de que quieres vivir de ello? Es decir, poder se puede, pero para vivir, pero tienes que dedicarle muchas horas diarias como a cualquier otro trabajo y todos los días, o sea, tienes que tomártelo como un trabajo más y lo que dices tú, ser muy cabezota y estudiar mucho, aprender mucho, leerte muchos libros técnicos, de ads, de listas de correo, aprender marketing, o sea, es decir, es un trabajo duro. Y yo les digo que a lo mejor tú eres de los que escribe una vez a la semana, saca un libro cada tres años y eres feliz. y es muy lícito y digo, chapo por ti, pero entonces no quieres ser escritor profesional, quieres escribir algún libro de vez en cuando y ya está. Es muy importante eso porque, claro, todo el mundo quiere ser Stephen King, pero realmente todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hace Stephen King, que es escribir ocho horas al día y creo que eso es importante que la gente lo sepa porque la gente que llega a lo más alto aún en Amazon no es por arte de magia, no es porque haya escrito el mejor libro del año ni porque tenga un don, es porque se lo ocurra a diario, ¿sabes? Eso está demostrado. La autopublicación es muy diferente a la publicación tradicional porque en la autopublicación tienes que echar muchas más horas de las que echarías con una editorial, por ejemplo, o sea, el trabajo de un autopublicado no es escribir tres horas al día y ya está y mando mi libro al corrector o a la editorial, ellos se encargan, lo corrigen, lo maquetan, hacen la portada y ellos hacen la publicidad y ya está. No, no, el autopublicado todo ese trabajo lo tiene que hacer él. Entonces, el trabajo diario de un autopublicado no son las dos horas o tres que puedes estar escribiendo, son las horas que luego echas haciendo banner, publicitándote en redes sociales, haciendo ads, mirando imágenes para portadas, estudiando lo que hacen otros autores, viendo cómo funcionan tus libros día a día, hora a hora, qué es lo que están haciendo. son un montón de cosas que al final si te pones a sumar horas, yo ahora que me dedico ya en exclusiva a escribir, yo si he hecho cálculos, a lo mejor me pego diez, doce horas al día en mi trabajo, que no solamente es estar sentado de entrenador, a lo mejor son te vas a pasear y estás pensando en cosas que tienen que ver con tu carrera, o sea, que al final son muchas horas las que, lo bueno que tiene es que son horas, es tiempo que disfrutas porque haces lo que te gusta y lo disfrutas muchísimo. Yo de hecho trabajo muchas más horas ahora que cuando era anestesista, muchísimas más, pero es verdad que también eres tu propio jefe, tú te organizas, tú, y si un día no trabajas, pues no trabajas, o sea, que eso también es bueno, pero mis amigos, claro que también no están metidos en este mundo, mis amigos 1.0 como, digamos, flipan un poco cuando yo les digo, no, esta tarde no puedo hacer esto porque tengo que trabajar y me dicen, pero si tú eres tu propia jefa, si tal, digo ya, pero es que si yo no hago el trabajo, no sale, o sea. Yo ayer, por ejemplo, me acosté a las 2 de la mañana porque quería terminar de corregir los últimos 10 capítulos de la nueva novela y necesitaba hacerlo ya porque hoy ya tenía otras cosas, tenía esta entrevista, responder a otra y quiero hacer ya la preventa, entonces, al final es lo que tú dices, sí que tienes la libertad de decir, oye, me voy a tomar una semana sabática o me voy de vacaciones y ningún problema, pero en otras ocasiones sí que eres, tienes que ser más exigente a lo mejor de lo que serías en un trabajo ajeno, que tú vas, fichas, trabajas y te vas para tu casa, aquí no puedes fichar y marchar, o sea, aquí hay una serie de cosas que tienes que hacer todos los días. No, y una cosa que dijiste tú, Alberto, ahora que es súper importante yo creo que es analizar, o sea, el saber cómo van, que eso es una parte que pierdes cuando trabajas con editorial porque no sabes cómo van tus libros, bueno, sabes en Amazon porque os cuento un truquito, los libros se ordenan en el Amazon Autor por número de ventas, entonces, sabes, si tú sabes, tienes libros autopublicados y libros con editorial, sabes lo que está vendiendo en Amazon, pero solo en Amazon también, pero es verdad que sí que vas más o menos viendo el andar de la perrita, pero sí que es verdad que no sabes cómo va el libro, entonces no, cuando tú un libro autopublicado va decayendo, dices, bueno, este mes me tengo que centrar en este libro y en buscar reseñas, en buscar lecturas conjuntas, en lo que sea, para visibilizarlo, o meterle más pasta a Amazon Ads ese mes, pero claro, en la editorial te ves un poco con una mano delante y otra detrás que dices, a saber, y aún así, el escritor tradicional tiene que encargarse también de la parte de marketing, ya la editorial te echa un cable cuando eres novedad, al mes, ahí, tus manitas y mi avalorio, o sea, tienes que moverte tú y seguirlo moviendo tú si quieres que se siga vendiendo, claro. Es lo que hablamos, es mucho trabajo pero también es muy reconfortante y te da muchas alegrías, pero también es un trabajo de tiempo, o sea, aquí no llegamos ninguno o casi ninguno y triunfamos a la primera de cambio, o sea, requiere un trabajo, a mí me costó, pues casi ocho años y hacer un cambio de, por ejemplo, de género, pasar de la ciencia ficción al thriller para empezar a ver que esto se podía conseguir, pero que lleva tiempo y tienes que construir una lista de correo y que los lectores estén dispuestos a leer cada libro nuevo que publicas, o sea, que fácil no es, pero se puede conseguir. Se puede conseguir, a la muestra está. Pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy y de verdad, muchas gracias. Pues nada, un placer. Esto es todo por hoy, mi querido Literatura Adicto. Ya sabes que si quieres ser mecenas del podcast, ayudarme a mantener este espacio abierto, puedes invitarme una taza de café al mes, que para hacerlo solo tienes que ir a www.escriptoreemprendedor.com, ahí verás el cartelito de si quieres ser mecena y que los mecenas tienen derecho a la biblioteca de recursos en PDF, también a importantes descuentos en los cursos de marketing online para escritores y también al sorteo de libros para escritores que se hace cada semana en la newsletter. Y sin más, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, ya sabes, sé bueno y escribe ¡Adiós!